Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente Mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombra ni paraguas Mi amor me gusta cuando estamos ahí Boteas como será calentita Y no tengo mucho que perder Yo aguanta para mí Yo te enseño baby Todo lo que te mereces mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y bailar Bailar, aguanta y bailar Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mi baby siempre te siento Siempre te siento Siento No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y bailar, aguanta y bailar Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila Y ya llegó el momento de arte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra fecha y punto, baby Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textarte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra fecha y punto, baby Ahorita Para siempre Hey, 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 yeah En el deseo Bé, bé, bé Permisas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recupere la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Badoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te sube el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Llevación conmigo, amor Gracias por ver el video. 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 Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Yeah Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes las claves Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de las fiestas nuestras citas en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres IG, espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila, trateza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu gara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente tripe a mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino, eso es una excepción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muevelo adelante Y ya le, y muevelo, 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 muevelo El lunes Los más lunáticos No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes querer No sabes querer Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer Que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Pasa paga por todo lo que has hecho Y con intereses pa' que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree la crema Y ella se cree la crema porque ya es tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo